Una oración sobre el Espíritu Santo Cuando me pregunto de qué manera el Espíritu Santo hace una diferencia en mi vida. Querido Dios, gracias por tu Espíritu Santo, quien es tu presencia viviendo dentro de mí, ayudándome a descubrir las maravillas de tu carácter y enseñándome las verdades profundas respecto a quien eres tú. Tu Espíritu en mí es lo que me ayuda a conocer la verdad sobre el pecado y me produce convicción cuando peco. Tú me ayudas a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, tu manera y la manera del mundo. Gracias Dios, porque te interesas lo suficiente en mí como para instruirme personalmente sobre cómo vivir una vida que te agrade. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes, y después estará en ustedes. Juan 14, 16 al 17 Amén